En BAC compartimos el valor de la superación. Uno no se prepara para el matrimonio realmente y uno tiene que sanar cosas personales antes de entrar a un matrimonio. El matrimonio no hace feliz a alguien, uno tiene que entrar feliz al matrimonio. Para uno amar hay que perdonar y es un perdón verdadero porque uno no puede perdonar a medios. Vamos a cumplir 11 años de casados y nos casamos muy jóvenes. Realmente yo tenía 24 años y Luis Diego tenía 25. Realmente en ese momento ninguno de nuestros amigos pensaba en casarse y más que jalamos solo un año. Muy rápido, digamos a los cuatro meses, un poquito más de habernos casado, decidimos que queríamos hacer familia también. Entonces muy rápido llegó Daniela, nuestra primera hija. Y dos años después llegó Roberto. Y la verdad no, la verdad teníamos una relación de pareja y un matrimonio bueno, una relación de familia bonita. Al cabo de los cinco años se fue una crisis muy fuerte en nuestro matrimonio y donde mi esposo se va de la casa y realmente entonces todo cambia y hay un giro en ese momento. Para mí primero estaba Luis Diego, después Luis Diego y tercero Luis Diego. Y aún con hijos y con esposa, yo me cansaba si se levantaban en la noche. Yo vivía, era una situación donde yo creía que volver seguro, no sé, a salir con amigos y a disfrutar de la soltería era lo que quería. Se va la primera vez y yo pensé que como toda mujer con esperanza dice, no, va a volver, va a cambiar, ¿verdad? Regresa, regresa y bueno, parece como que cambia un par de días y luego se vuelve a ir. Cuando se vuelve a ir la segunda vez, yo decía, no, ya esto sí es en serio, ¿verdad? O sea, regresa esa segunda vez y le hicimos una fiesta con mis hijos y pusimos globos, le hicimos una bienvenida, era como que regresaba al hijo pródigo. Y ya en esta segunda vez se vuelve a ir una tercera vez. Entonces es donde ya uno entiende que hay que poner un hasta aquí. Y llega un momento en que yo como mujer decido, bueno, el amor no se mendiga, se merece, ¿verdad? Y es un complemento en el matrimonio. Y para el matrimonio se ocupan los dos para el mismo camino, si no, no se puede caminar. Y también sabía muy bien y quería un cambio en Luis Diego, pero más que todo porque mis hijos tuvieran un papá bueno. No lo quería de vuelta conmigo, quería que fuera una buena persona y quería que fuera un buen papá para mis hijos. Esa fue mi oración, nada más. No tanto como pareja. No, no, porque para mí ya estaba perdido. O sea, para mí no, no, no había una opción en él de que regresara conmigo. Y firmamos el divorcio. Nosotros firmamos un divorcio en enero del 2009. Nos divorciamos formalmente. Y empezó un proceso que nos lleva hasta hoy. Sí, claro. Nosotros firmamos y yo empecé a vivir también mi vida como divorciada. O sea, a entender que yo estaba divorciada. A entender que yo tenía un plan en mi matrimonio y ese plan no había funcionado. ¿Verdad? Nunca, nunca pensé que iba a volver. Nunca pensé que iba a regresar con él. Yo empecé a trabajar mucho en mí, a fortalecerme, a buscar herramientas para ser mejor persona. Y yo creo que toda crisis que he vivido a cualquier persona es su oportunidad para ser un mejor ser humano. Yo toqué fondo el día que firmamos. Vendome solo. Entendiendo que mis actos ya tenían una consecuencia real. Primero hubo que estar seguro del cambio. Y hubo que adquirir las herramientas para el cambio. ¿Para el cambio personal? Para el cambio personal. Nadie puede creer que con regresar a la casa ya se arregló la situación. Entonces trabajamos temas que dijimos, bueno, quedan aquí en esta consejería y se perdonan aquí. Vamos a firmar lo que como pareja van a ser sus mandamientos. Algo muy importante es que si yo quiero amar a alguien, tengo que amarme a mí primero. Si yo quiero respetar a alguien, me tengo que respetar primero. Y si yo quiero tener una relación íntegra, que es ser como somos en cualquier lugar, ¿verdad? Tengo que ser una persona íntegra. En agosto nos volvemos a casar después de ocho meses. De ocho meses de trabajo, ocho meses de consejeros, de tareas, de libros por leer. De verdad, nos esforzamos los dos. En agosto nos casamos y nuestra primera boda había sido todo un evento enorme. Nuestra segunda boda tuvimos que acomodar las sillas, tuvimos que acomodar el toldo. Nuestros hijos llevaban los anillos. Fue más de corazón, ¿verdad? Y yo creo que en esta segunda unión era la unión de tres nudos, ¿verdad? Donde Dios está en el centro. En BAC compartimos el valor de la superación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!